Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Lo de siempre. ¿Es que ha pasado un ángel? ¿Por qué callaron al verme? Sigan, sigan sacándome tiras de pellejo. ¿Qué ideas, don Lope? Nadie se hubiera atrevido. Pues cuando usted no está, don Zenón, bien que nos atrevemos a ponerlo en solfa. También contigo nos despachamos en tu ausencia. Así que no sé por qué me iban a indultar a mí. No dice que parece que fuera falta de atención no ocuparse de usted, sea como sea. La verdad que ya estamos agotando los temas. Hemos hablado de todo, menos de ti. Gracias. A decir verdad estábamos comentando su renuncia medial en lances de honor. ¿Es cierto o son solo rumores? Cierto es, comandante. Cierto que ya no hay hombres como los de mi tiempo. Como los de nuestro tiempo. Una cosa sí hay en la que el ayer y el hoy pueden ir del bracero. El gusto por las buenas hembras. Totalmente de acuerdo. Aunque hoy en día hay tanto afeminamiento. Me ha intrigado siempre, Dolope, que usted que tan estrecho hila en cuestiones de honra, cuando se trata de pecados de amor tenga la manga tan ancha. No se aflijan que la pregunta está muy en su punto. Yo en lances de amor y de mujeres no advierto que exista pecado nunca. Ojalá que fuese cierto. No nos caerá esa breva. Vaya una teoría. Y los diez mandamientos. Ahora los respeto a todos. Menos a aquellos que se refieren al sexo. Porque tengo la seguridad de que fueron añadidos a los verdaderamente divinos por Moisés por razones políticas que a mí no me atañen. Este don Lope, entonces tú propugnas que allí donde topemos una moza... Alto, amigo, alto. Que en todo hay distinguos. Allí donde topemos con una mujer, si ella es consentidora y está en nosotros el hacerla consentir, que el encuentro sea placentero. Pero con dos claras excepciones. La esposa del amigo y esa extraña flor que es tan rara hoy en día y que nace de una perfecta inocencia.